La inspiración despierta cuando con un ritmo me levanto En madrugadas donde ya no hay llanto Falle muchas veces, bueno ni tanto No soy tonto, a mi también me fallaron Pero eso ya es otro cuento De momento me voy al fondo de mis sesos A recuperar más textos Me estaba perdiendo pero creo que nací para esto Por esto vuelvo, por eso jamás muere este rap Sentimiento, hablé mucho de putas y de drogas Y de calles y de sexo, ahora vengo a hablarte de rap Clave a muchos en esas cruces sin sentido Pero bueno, siempre sigo manteniendo lo real Les eché el azúcar, ellos me echaron la sal Los que conoces cambian, el resto sigue igual Ni para bien, ni para mal, ni para cual, tal cual Se levanta con tamal, das mal Si crees que no te viene el tag majal Haciendo un tag portándote mal Llevando rizos como bisbal Oh shit Mortal flashback, vaca a la selva Donde hay monos en las ramas Con tu amor nada me aclaras Solo disparas contra el viento Tus besos ahora los fermento Con un esferotequiando esto Que sale desde el fondo, del fondo Te confundo mi cerebro y mi estilo Es como ver volar una funda En el cielo, ¿te lo imaginas? ¿O eres de esos que solo piensan y imaginas? Hay mentes huecas, en la mía hay un hueco gigante Lleno de oro puro, yo soy puro repelente Para farsantes, bienvenido por los altos de los Andes Nunca ando detrás de nadie Aunque me odien, igual no me va a importar Porque sé que también deseo odiar Sonido underground Que te atrapa como tenaza ¿Qué pasa? Ya me tomé diez tazas de kufi Con un fin de kushi A la próxima le diré sushi Adiós gatita Mitsubishi La vida me puso el culo en la cara Como rikishi Quiero paz y tash Tranqui, no es mucho pedir Tranqui, no voy a huir Igual no tengo donde ir Te tendré otra vez que oír Apágame tus ojos que no puedo dormir De mí ya solo queda el fósil Hay amor que no funciona ni con diésel De buen humor a veces Entiende que en esas clases No enseñan a borrar cicatrices Me a reconocer actrices Eso se aprende con el tiempo Recojo el tempo Estoy aplicándole a todos los oídos Con mi verso Protect tu cuello Sonido underground Que te atrapa como tenaza ¿Qué pasa? Ya me tomé diez tazas de kufi Con un fin de kushi A la próxima le diré sushi Adiós gatita Mitsubishi Adiós gatita Mitsubishi La vida me puso el culo en la cara Como rikishi Adiós gatita Mitsubishi F***ing Tila Sino P-E-M-M-S in the f***ing house P-E-M-S M-s in the f***ing house M-s in the f***ing house M-s in the f***ing house Gracias por ver el video.